La obra del paisajista José María Velasco permite al espectador viajar por el territorio nacional a través del ferrocarril, los paisajes y la naturaleza del siglo XIX y principios del XX. Territorio ideal, exposición con obras del paisajista y otros 23 artistas, forma parte del programa curatorial del Museo Nacional de Arte, para darle fuerza a la plástica mexicana. Y bien, no solamente se atiende aquí a José María Velasco, sino de las 103 piezas que tenemos exhibidas, pertenecen a 23 artistas distintos, de las cuales 60 obras son de José María Velasco, pues que es como el genio de la pintura mexicana del siglo XIX, el gran paisajista que se apropió del territorio mexicano a través de una representación idealizada de lo más atractivo y sublime del territorio. En las cinco salas donde se montó la exposición se tiene un correlato con pinturas al óleo, acuarela, litografías, dibujos y fotografías, integrando a todas estas disciplinas para mostrar el género del paisaje en México de 1830 a 1920, donde prevaleció la mirada racional y científica de los paisajistas. Y a través de las obras de Velasco se cohesionan cinco temas. La exposición se abre con el que se llama Ciudad y sus proximidades, percepciones paisajistas. En otra de las salas se montó la exposición Serena Amplitud Espacial, la consagración paisajista. Donde podemos ver estos grandes panoramas a campo abierto que distinguen a Velasco, igual sus valles de México, como pueden ser las zonas de la Sierra Madre Oriental, en especial las cumbres de Maltrata y la cañada de Metlac, que es donde se extendió, por donde surcó el ferrocarril de su camino de la Ciudad de México, pues al puerto, al puerto de Veracruz, y que significó una obra de ingeniería notable en su momento, porque tuvo que el ferrocarril sobreponerse a las grandes adversidades naturales. Con información de Manuel Bello y Raúl Adorno, e imágenes de José Luis Leone, Notimex.